Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene El Día Mundial del Payaso Este jueves 24 de noviembre a las 5 de la tarde El desfile por las principales calles de la ciudad Y en Casa de Cultura el gran espectáculo Payasos y artistas de toda la república Estará presente la Escuela Nacional del Payaso Gracias a todos los niños ¡Viva los payasos!